Miren, la segunda etapa del Corredor Constitución, estimamos terminarlo para el mes de diciembre, para principios del mes de diciembre. Esto, pues en parte sí vamos a tratar de cumplir con este programa en virtud de que, pues, en diciembre es el mes más importante en materia del comercio, de ventas, y desde luego, pues, hay temporada inclusive de vacaciones, de visitantes y demás. Entonces, yo creo que el compromiso es terminarlo para finales de noviembre, principios de diciembre, y al 100%. Y en lo que corresponde a la eliminación de algunos cajones de estacionamiento, quiero comentarle que en esta etapa de lo que es 20 de noviembre a las Alamedas, prácticamente fueron pocos los cajones que se eliminaron, porque en virtud de que hay calles en donde, pues, ya no se permitía el estacionamiento, de 20 a 5 no había ningún cajón, de 5 a Pino Suárez, pues, eran alrededor de 20 cajones los que había la capacidad, pues, de estacionamiento. Obviamente que, independientemente que hay algunos espacios de estacionamientos privados en donde estamos contemplando la posibilidad de que sigan operando y dándoles facilidades para que haya la posibilidad de accesar sin ningún problema estos establecimientos. El impacto realmente en la eliminación en la vía pública, pues, no ha sido fuerte, pues, como en otras zonas de la ciudad. ¿En total cuánto fue en todo el corredor? En todo el corredor estamos hablando de alrededor de unos 25 cajones, porque de Pino Suárez a las Alamedas, por donde está Comisión Federal de Electricidad, tampoco no había muchos cajones disponibles, pues, ahí la verdad es que también se ocupaban a través de estacionamientos privados en la empresa de Comisión Federal, que a ellos se les está dando ya también otra posibilidad de acceso, entonces van a seguir utilizando su mismo estacionamiento para que toda la gente que trabaja en ese lugar tenga sus lugares asegurados.